La intervención ilegal del presidente en las elecciones presagia conflictos. Soy Fernando Belán Sarán. Los avances democráticos no han sido concesión de gobernantes, sino conquistas obtenidas por la lucha de generaciones. Si hoy vemos retrocesos, es porque el actual mandatario busca restaurar la presidencia imperial para que solo su voluntad cuente y garantizar que él y su grupo se perpetúen en el poder. López Obrador no deja de hacer campaña para favorecer a su partido y por si eso fuera poco, asegura que vigilará los comicios. Con desfachatez, confiesa que va a ser juez y parte, siendo que la Constitución le impide lo uno y lo otro. El artículo 134 establece que debe ser neutral y no entrometerse. Quien les petó cállate chachalaca a Vicente Fox en 2006, ahora descalifica todos los días con infamias a la oposición y quiere asumir la responsabilidad constitucional del INE, algo que además de ilegal, es una aberración. Andrés Manuel es faccioso y carece de credenciales democráticas. Se afilió al PRI a los pocos años de las masacres estudiantiles de 1968 y 71. Nunca ha aceptado un resultado electoral adverso. Decidió cerrar reforma por meses con una votación a mano alzada. Convoca consultas en las que se llevan las urnas a dormir a sus casas. Es intolerante con la crítica periodística. Tuvo financiamiento paralelo en 2018 con un fideicomiso corrupto que quedó en la impunidad tras amedrentar a la autoridad electoral. Difunde documentos apócrifos como el de la BOA, somete a órganos autónomos, pasa sobre la división de poderes y estigmatiza a quienes piensan distinto. Nuestra democracia es imperfecta y debe mejorarse, pero eso implica construir desde la pluralidad hoy amenazada, en lugar de regresar al país de un solo hombre. Parafraseando al propio presidente, tenerlo de guardián de las elecciones sería como nombrar un torturador al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.